Hasta el 50% de la población de todo el mundo tiene Helicobacter pylori. Es más, en Latinoamérica, en algunos países, hasta el 70% de las personas tienen esta bacteria en su estómago. Es por eso que en esta charla te voy a hablar de la bacteria más famosa de todo el mundo. Te voy a enseñar a reconocer cuáles son los principales síntomas de que tenés Helicobacter pylori. Cómo podés hacer el diagnóstico. Cuáles son las consecuencias que puede tener el Helicobacter pylori en tu cuerpo. Qué alimentos, qué bebidas y qué medicamentos pueden empeorar estas consecuencias. Cómo podés hacer el diagnóstico y el tratamiento. En esta charla vas a aprender todo lo que tenés que saber para prevenir, diagnosticar y tratar el Helicobacter pylori y así vivir mucho mejor. Y eso en aproximadamente 15 minutos. Empecemos. Esto que está acá es el Helicobacter pylori. Es una bacteria que tiene estos pequeños tentáculos detrás que le sirven para moverse. Se llaman flagelos. El Helicobacter pylori es una bacteria muy especial porque puede vivir en tu estómago. Puede meterse en la pared de tu estómago, que es recubierta por células y se llama mucosa, y habitar allí. Incluso puede resistir el ácido del estómago, en especial cuando tu estómago no es tan ácido cuando como debería. El problema es que cuando esa bacteria habita allí en la mucosa de tu estómago, comienza a liberar toxinas, comienza a liberar enzimas. Y qué hace tu sistema inmunológico? Trata de atacarla, trata de destruir esa bacteria. Pero esas enzimas y esas toxinas comienzan a lastimar la mucosa estomacal y el mismo sistema inmunológico tuyo también va a destruir a la bacteria y aparte de tu estómago. Ahora imagínate en el estómago hay ácido, es extremadamente ácido. Imagínate que puede digerir la carne, puede destruirla. Ahora imagínate una mucosa ya lastimada por culpa del Helicobacter pylori, por culpa de nuestro sistema inmunológico. Agregale a eso el ácido del estómago. Es ahí donde entre un 10 a un 20 por ciento de las personas que tienen Helicobacter pylori van a empezar a sufrir sus consecuencias y sus síntomas. Dentro de las consecuencias, tres principales. Gastritis, que es la irritación, que es la inflamación de esa mucosa gástrica y que te va a producir algunos síntomas que ya te voy a contar y que puede dar origen a úlceras. Cuando la gastritis avanza y se localiza, empieza a ocurrir una lesión como en sacavocado, se llama, como si fuera una llaga, como si fuera una herida en la piel, pero en el estómago. Un hueco, así como escuchaste. Eso es una úlcera y puede tener complicaciones muy graves, como sangrados masivos, que ya te voy a contar, como anemia y como otras complicaciones. Las úlceras estomacales tienen su principal causa en el Helicobacter pylori, pero también en el estrés y en medicamentos que también te voy a contar que los tenés que evitar. Ahora, esta inflamación, imagínate que ocurre durante mucho tiempo. El Helicobacter pylori vive años con vos. De hecho, en Latinoamérica, antes de los 10 años, gran parte de la población está enferma. Así es, los niños tienen Helicobacter pylori en el estómago. Imagínate cuando cumplí 50, 60, 70. ¿Cuánto tiempo estuvo el Helicobacter pylori ahí inflamando crónicamente a tu estómago? Esta inflamación crónica puede hacer que algunas células muten y que cuando esas células muten, de origen a un tipo especial de cáncer. Ahora, es muy raro que el Helicobacter pylori dé cáncer, pero hay tantos casos de Helicobacter pylori en el mundo que es una causa preocupante, porque por más que ocurra raramente, hay tantos casos que se hace frecuente. Ahora, ¿cuáles son los síntomas que tenés que prestar atención y que son realmente muy comunes de que tenés Helicobacter pylori? Déjame decirte un secreto al principio que te va a parecer raro. El Helicobacter pylori, esta bacteria de por sí no da ningún síntoma. No vas a sentir nada cuando estés con ella. Sin embargo, cuando tengas gastritis, cuando tengas úlcera o cuando tengas cáncer, sí vas a sentir. Es decir, los síntomas del Helicobacter pylori son producto de sus complicaciones. Es así que te voy a pasar a dar los 7 principales síntomas. Número 1, dolor abdominal típico de la gastritis típico de la úlcera. En general duele acá arriba, en la zona llamada epigastrio. Quema, es molesto y puede doler en distintos momentos. Te puede doler en ayunas porque el ácido va a irritar esa parte del estómago o te puede doler justo después de comer o horas después de comer. Esto tiene que ver con si la úlcera está en el estómago o en el duodeno. Ese dolor puede ser, el dolor ulceral puede ser brutalmente fuerte o puede ser como el de la gastritis, que es suave, que te quema todas las mañanas, que te da un poco de acidez. Se mezclan un poco estos síntomas, pero tiene que hacerte prestar atención si eso es mantenido en el tiempo. Debes consultar. Síntoma número 2, anemia. Déjame decirte una cosa. El Helicobacter pylori, yo ya te dije, daña la mucosa de tu estómago. Esto está acá. La ulcera la destruye e incluso puede causar cáncer. Esto se puede manifestar, ese hueco en tu estómago por la úlcera, con por ejemplo un vómito con sangre. O se puede manifestar, como ya te voy a contar, con materia fecal de color negro. Eso se llama melena. Y esto quiere decir que hay sangre en tu materia fecal, que hay sangre en tu vómito, como si fuera en borra de café. Sin embargo, muchas veces la sangre es imperceptible porque vas perdiendo gotitas o pequeñas cantidades todo el tiempo y se van diluyendo en el intestino y ni siquiera lo notas en tu materia fecal. Vas perdiendo progresivamente. Un día te das cuenta que estás pálido, que estás más cansado, que en tus párpados debajo está más claro, como si fuera pálido y te encuentras con que tenías anemia. Te hacen la endoscopía, te encuentran la úlcera, te encuentran el Helicobacter pylori. La anemia más frecuente es por el déficit de hierro y el déficit de hierro. Una de las causas más frecuentes es por pérdida. Por ejemplo, las mujeres que menstruan a veces lo hacen más de lo habitual o las mujeres o los hombres tienen, por ejemplo, úlceras y van perdiendo sangre de a poco. Y esto lo lleva a tener anemia, que lleva al tercer síntoma, fatiga, cansancio. El paciente que tiene Helicobacter pylori, que tiene gastritis, que pierde sangre, tiene fatiga, se encuentra cansado todo el tiempo, incluso cuando no hace nada. Esto es muy común en Helicobacter pylori, pero es muy común en muchísimas enfermedades. Número 4. Ya hablamos un poco de esto. Materia fecal de color negro llamado melena. Si alguna vez te ocurre que la materia fecal es oscura realmente, como si fuera alquitrán, como si fuera petróleo. Esto habla de que perdiste sangre en tu estómago, se digirió en tu intestino y llegó así a las heces. Y esto es grave porque tenés que perder gran cantidad de sangre para teñir la materia fecal de ese color. Sin embargo, muchas veces no te das tanto cuenta por el color, sino por el olor que tiene. O cuando tiras la cadena vas a ver que el agua de inodoro se tiñe de color rojo. Esto es una emergencia. Debes consultar, sobre todo si se asocia a síntomas de pérdida de sangre. Por ejemplo, cuando te paras, te mareas todas las veces porque tenés poca sangre, porque la estás perdiendo. Sobre todo cuando tenés hipotensión, presión baja. Esto ya puede ser un síntoma de shock. Puedes sentir palpitaciones, es decir, un cuadro grave. Ahora, muchas veces podés perder sangre por arriba. Ahora, lo más común que el paciente tenga y es nuestro quinto síntoma es náuseas, esas náuseas matutinas extrañas asociadas a acidez sin vómitos. Pero en algunos casos el paciente con helicobacter pylori puede vomitar muchas veces ácido gástrico, muchas veces comida y en algunas oportunidades sangre, sangre roja. Pero también puede ser marrón como si fuera en borra de café. Borra de café, tira un poquito de café sobre una hoja y hace así ese mismo color. ¿Por qué? Porque la sangre se digirió con el ácido gástrico y da ese color típico en borra de café, un síntoma de gravedad que no debes dejar pasar. Número 6, falta de hambre. Los pacientes empiezan a decir no tengo hambre, nunca quieren comer o comen un poquito y se sienten llenos, se sienten saciados, agotados de la comida. ¿Por qué ocurre esto? Por varias razones. La primera, la gastritis misma produce que cada vez que comas sientas dolor y entonces ahora cada vez que vas a comer lo asocias con un síntoma disconfortable, te sentís mal y no querés comer, entonces decís no tengo hambre. Por otro lado, los estómagos muy lastimados disminuyen su ácido y al disminuir la cantidad de ácido porque las células empiezan a destruirse, el estómago no puede digerir bien los alimentos y permanecen más tiempo allí. Cuando permanecen más tiempo estás más lleno. Eso se llama dispepsia, una sensación extraña de malestar estomacal, náuseas dolorosas, acidez, falta de hambre típico de problemas gástricos. No siempre es helicobacter pylori, pero ya dijimos una de las principales causas de gastritis y de úlcera en el mundo es el helicobacter pylori porque infecta hasta el 50 o más por ciento de la población. Número 7, pérdida de peso. Déjame decirte algo. Cuando vos perdés peso sin haberlo buscado continuando con tu dieta de siempre, tenés que pensar que podrías estar enfermo. Pueden ser problemas de la tiroides, puede ser algún tumor en alguna parte de tu cuerpo, puede ser un simple cambio de la dieta que no te diste cuenta, pero si perdés peso inesperadamente repentina y de manera rápida, puede ser también síntomas de cáncer por helicobacter pylori, de úlceras, de gastritis. Entonces es muy importante que consultes a tu médico y que te hagas los estudios. Por ejemplo, la anemia que yo te comenté que puedes tener. Hay veces que no te das cuenta si no te haces el análisis de sangre. Ahora te preguntarás vos, doctor, está bien, tengo estos síntomas. ¿Qué hago? Yo te digo anda al médico. Él te puede hacer varios estudios para ver si tenés anemia, para ver cómo está tu hígado, tu riñón, etcétera. Pero también puede medirte en sangre anticuerpos para ver si tenés helicobacter pylori. También te puede hacer una prueba de aliento donde, por ejemplo, te dan una sustancia que tiene urea, que puede ser una pastilla, puede ser un líquido. Esa urea es descompuesta por el helicobacter pylori en tu estómago y luego vos exhalas y ese aliento que tiene productos de la descomposición de la urea que te dieron va a decirle a la persona que te está haciendo la prueba que tenés helicobacter pylori porque la urea fue descompuesta. Este es un estudio muy típico que se hace. Otro estudio es analizarlo en la materia fecal. Sin embargo, para mí el estudio de mayor complejidad y el que más datos nos aporta es la endoscopía, que consiste en meter un tubo como si fuera este fibrón con una camarita, entran por la boca, van hasta el estómago con esa camarita y encuentran la gastritis, encuentran la úlcera y con una pequeña pinza pueden tomar una biopsia para ver si es un cáncer, porque algunos cánceres se parecen a úlceras. Si es una úlcera, simplemente pueden analizar a ver si hay o no hay helicobacter pylori. Pueden decirte si estás perdiendo o no sangre. Entonces un estudio muy completo que nos permite incluso salvar vidas. Recordá, no tiene que ver con esto, pero a partir de los 60, 65 años o incluso antes 50, 55, dependiendo si tenés antecedentes familiares, la colonoscopía para evitar el cáncer de colon. Eso salva vidas. La endoscopía también salva vidas. Todos estos estudios te van a permitir decir si tenés helicobacter pylori o no. Y esto te va a llevar a hacer el tratamiento que lo voy a dejar por último, porque primero en Dr. Beller siempre las cosas naturales. Si vos tenés helicobacter pylori y querés evitar la gastritis, querés evitar las úlceras, entonces evita estos medicamentos, estas bebidas y estos alimentos que te voy a contar. Medicamentos. Los cardiólogos ocupamos casi siempre aspirina. ¿Por qué? Porque nuestros pacientes tienen alto riesgo de tener un ACV o un infarto y nosotros sabemos que al darle aspirinas disminuimos ese riesgo. Ahora, también sabemos que al darle aspirinas crónicamente dañamos su estómago, generamos gastritis, generamos úlceras. Entonces siempre que le damos aspirina, le damos un protector gástrico y no le damos aspirina a cualquier persona porque sabemos que es un medicamento fantástico, pero que también hace daño. Todo en su justa medida. Por eso a mí me preocupa mucho cuando ante un simple dolor de cabeza tomo una aspirina. Hay otros medicamentos como el ibuprofeno, el diclofenac o el naproxeno. Yo he visto a personas decir tengo un poquito de dolor de cabeza, me tomo un ibuprofeno, me golpeé el codo recién con la pared para que no me duela más tarde, tomo un diclofenac. Eso está muy mal porque esos medicamentos destruyen la protección de tu estómago y dan paso a la gastritis y a las úlceras. De hecho, es una causa. Aunque no tengas helicobacter pylori, si tomas mucho ibuprofeno o diclofenac vas a tener úlcera. Imagínate si encima tenés helicobacter pylori, esas úlceras van a ser mucho peores. Vas a potenciar la enfermedad. Te digo más, si tenés problemas de riñón, el ibuprofeno, el diclofenac, la aspirina pueden empeorar esos problemas de riñón. Si tenés problemas cardiológicos, insuficiencia cardíaca, esos medicamentos pueden empeorar la insuficiencia cardíaca. Entonces mucho cuidado. Son excelentes medicamentos bien utilizados y son pésimas ideas mal utilizados o a demandas. No compres en kioscos, no te autorrecetes. ¿Te duele la cabeza? Hidratate correctamente, descansa y espera que se te pase. Pero no tomes crónicamente estos medicamentos sin prescripción. Bebidas. Si bien a mí el café, el té y el mate me parecen bebidas fantásticas. De hecho, en nuestro libro dedicamos páginas y páginas a hablar de los beneficios de estas bebidas. También tienen consecuencias. Tomar mucho café, tomar mucho té o tomar mucho mate todos los días irrita el estómago. Ahora, a la mayoría de las personas no le produce un daño. Ahora, si vos tenés helicoacter pylori y tenés gastritis, es probable que tu médico te pida que dejes por algún tiempo estas infusiones porque pueden hacerte daño, porque pueden empeorar esta enfermedad. Entonces, ojo, si tenés los síntomas, tal vez sea hora de hacer un descanso y reparar tu estómago. Lo mismo pasa con el alimento número 2 que te voy a nombrar. Ajo y jengibre. De nuevo, a nosotros nos parece fantástico el ajo, nos parece fantástico el jengibre. El problema son irritantes. Algunas veces te pasó que comiste ajo y después sentías acidez o jengibre que es muy picante. Bueno, son alimentos que dañan tu estómago. Si lo utilizas muy frecuentemente, si no te protege el estómago o si tenés helicoacter pylori, ya tenés gastritis. Entonces, ante estos casos disminuir su consumo. Pregúntale a tu médico. Lo otro que puedes hacer es, por ejemplo, en el ajo cocinarlo durante 3 a 5 minutos a 60 grados, es decir, apenas cocinarlos para que disminuya su acidez o comerlos con los alimentos, lo cual también disminuye su acidez. Pero en muchos casos, en especial si tenés gastritis o úlcera, seguramente que te harán cortarlos por un tiempo para luego reiniciar su consumo. Número 3 Tomate. A nosotros nos encanta el tomate por el licopeno, que está principalmente cerca de su piel. Mucha gente le saca la piel al tomate porque piensa que hace mal. Al contrario, ahí está el licopeno, ahí están muchas de sus vitaminas y demás. El problema es que el tomate es un irritante del estómago, en especial la salsa de tomate que compramos hecha. Si vos tenés problemas gástricos, úlceras, gastritis, helicobacter pylori y demás, es probable que durante un tiempo tu médico te pida que dejes el tomate. Para no extenderme demasiado, te voy a nombrar otros. Gaseosas. Recordar, el azúcar es un irritante. El alcohol irrita brutalmente el estómago, produce úlceras por sí mismo. Entonces evita el tabaco, produce gastritis, produce úlceras, produce diferentes tipos de cáncer. Evita el chocolate. El chocolate es un irritante. Entonces evitalo si tenés problemas gástricos. Déjame decirte una cosa. Muchas úlceras se producen por estrés. Entonces el estrés es muy importante disminuirlo. Hace mindfulness, hace yoga, hace ejercicio, salí a caminar. Date un tiempo para vos, para bajar un cambio, como quien dice. Veamos ahora cómo evitar la infección. Yo te dije la mayoría del mundo está infectado. El problema es que esas personas infectadas nos infectan. Muchos de nosotros tenemos y ni siquiera lo sabemos. ¿Por dónde? A través de la saliva que podemos compartir un mate y contagiar, aunque esto no queda claro del todo. O un teneré, como en mi zona. A través de un beso, a través de las secreciones, vómitos o materia fecal. Esto es especialmente importante en pacientes que en personas que trabajan con estos fluidos, enfermeros, médicos, quinesiólogos y mucho más, se pueden ver infectados. Parecería también que puede transmitirse a través del agua. Entonces cuida el agua de donde la tomás. Utiliza agua filtrada, agua minerales especialmente. Lávate las manos antes de cocinar, pero lávate a conciencia 20 segundos con mucho jabón por dentro o por fuera. Lava tus alimentos. Estas formas evitarán la infección de helicobacter pylori. Y por último, el tratamiento de manera rápida. Si tenés helicobacter pylori y tenés gastritis o tenés úlcera, no te preocupes. Hay tratamiento. Se suelen dar dos a tres semanas de al principio dos antibióticos juntos porque esta bacteria ya empieza a ser resistente por culpa de que tomamos antibióticos indiscriminadamente asociado a un protector de estómago. Y luego se nos hacen pruebas para ver si se eliminó la bacteria o se intenta nuevamente con antibióticos. Muchas de las personas, la mayoría que hacen este tratamiento, la eliminan. El problema es que suele regresar en algunos años. Por eso tenemos que hacernos los controles que corresponden. Espero que esta charla te haya sido útil e informativa. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.